Ahí está, gracias. Marta y Holanda, ¿cuánta razón tienen en sus comentarios? Nos enriquece. Gracias. Lo de la jerarquía de valores, ojalá me digan qué opinan, porque para mí eso es muy importante, para mí eso es más importante que todos los remedios que yo les pueda dar, la jerarquía de valores, porque si se someten a las reglas de Dios, difícilmente se van a equivocar. O sea, vean a Jesucristo, siempre hablaba de Dios, siempre hablaba de amor, de eso hablaba Él, de eso hablaba Él. Ofrecerle otra mejilla, manos que no dais, ¿qué esperáis? O sea, siempre dar a los demás una persona de amor, que inspire amor. Oiga, pues es una cosa bellísima, eso es saludable, eso es saludable. Díganme, ¿en qué estoy equivocado? Seguimos. Sigo, perdón, sigo, que es primera persona del singular. Voy a empezar con otra pregunta del Facebook. Ignacio, saludos de Zapopan, Jalisco, saludos. Janet Mora, una persona que tiene proteinuria y miomas, ¿qué puede tomar? ¡Wow! Tiene muchas enfermedades esta persona. Si tiene miomas, es un tumor en la matriz, no es cáncer, no, no es cáncer. Proteinuria significa que los riñones están filtrando proteínas y entonces las está eliminando en la orina. El factor pronóstico o antecedente más importante para que alguien desarrolle insuficiencia renal es la proteinuria. O sea, entre más proteinuria tenga alguien, más probable que desarrolle insuficiencia renal. ¿Cómo se elimina este problema de la insuficiencia de la proteinuria? Con la dieta vegetariana cruda, con el té de cola de caballo, doradilla, pelos de elote, pingüica, riñonina, ¿no? Todo eso es fenomenal. Los baños de agua fría, haciendo ejercicio. Las enfermedades del riñón vienen por miedo, la insuficiencia renal. Entonces, tienen que superar sus miedos. Ya sea hablar en público, quedarse solo, miedo a las arañas, lo que tenga de miedo. Supere su miedo. Sea una persona muy valiente, no sea miedosa. Sea valiente. No me refiero a que sea bravucón, eso es otra cosa. Valiente me refiero a, cuando hay un problema, ir a resolverlo. Ir a resolverlo, no quedarse. Ay, no, no, no. Fíjense, yo tengo un familiar, no voy a decir quién. Ustedes no lo conocen, nunca lo han escuchado, no es famoso. Pero tengo un familiar que, cuando fueron a tocar su puerta y le dijeron quién era, que era la competencia de un negocio que él tenía, se escondió y le dijo a un familiar, ay, no, 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 dile, dile que no estoy, dile que no estoy, ve a decirle que no estoy y que venga otro día o algo así. Va a esta persona y le dice a la competencia. ¿Sabe qué? Pues no está esta persona, que sí puede venir después. Y le dice, oiga, dígale que vengo aquí porque me quiero asociar con él. Fíjense, fíjense. Le están haciendo una propuesta de negocios y este sonso, para no decir algo más feo, este baboso, se esconde ahí en la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? No sean miedosos, por favor, no sean miedosos. La gente miedosa no llega a ningún lado, es gente mediocre. La gente exitosa es la gente que se arriesga. Hay que tener un riesgo calculado, no sean, no sean tampoco, eh, no cometan un acto sin, eh, ¿cómo lo puedo decir? Es bueno que sean audaces, audacia es buena, pero no ser imprudentes, ¿sí? Ya, perdón. Seguimos. Sigo. Y para los miomas, la dieta vegetariana cruda. Minerva Navarro dice, yo estoy apuntada para ir los dos días a la conferencia. Ve a Aguilar, muy cierto, doctor, ve a Aguilar, cuando dice seguimos, es plural porque nos incluye a nosotros también. Bueno, gracias, claro que sí, con gusto los incluiré. ¿Incluiré? Karina Gámez, estoy de acuerdo con su jerarquía de valores. Bien. Marta Yolanda, exactamente, doctor. El calor de jerarquías, dice, las jerarquías es la base, qué bonito se expresa. Gracias. Para mí eso de la jerarquía de valores es más importante que todo, cualquier remedio que les pueda decir. Cualquiera. Porque si se someten a las reglas de Dios, van a estar sanos y van a ser felices y hasta van a ganar dinero, fíjense. Pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen la mayoría de ustedes, lo siento, pero no lo hacen. Es la verdad, suena muy cruel, pero es la verdad. Entró una llamada, no acepté la llamada, ahorita estoy ocupado con otras cosas más importantes, sinceramente. Ahorita es la transmisión y es lo único que me importa. Ofelia Pérez, buenas tardes, Dios los bendiga. Estoy con preguntas del YouTube en este momento. Laura Cabral, ay, ay, ya la pasé esa, perdón. Mirna Cifuentes, buenas tardes, doctores, saludos. Una mujer de 36 años con piedras en los riñones y dolor, ¿qué me recomiendan? Gracias. Una mujer que tenga piedras en los riñones, sería ideal que se hagan los baños de asiento con agua muy caliente, para que se hidraten los conductos y salga la piedra más fácil. La causa de las piedras en los riñones casi siempre es porque está deshidratado el paciente, no toma suficientes líquidos, curativos, entonces tiene que tomar mucho jugo de apio, mucha agua de melón, de preferencia agua de melón licuado con menta, eso sería fenomenal. Bueno, la causa más común de piedras en los riñones es por calcio, la segunda me parece que es por hidro, fosfato cálcico, o sea, por infección, por bacterias como proteus, clepsiela, ecolica si no causa piedras, sí se puede, pero no se puede, hay algunas cepas de ecoli que sí causan piedras en los riñones, pero es la excepción, normalmente si hay piedras es una infección por proteus o clepsiela, digo, normalmente, ¿no? Son unas bacterias esas. Otra causa menos común ya sea de ácido úrico, y la cuarta causa más común es la cistina, pero esa es menos de un 1%, jamás en mi vida he conocido a alguien que tenga piedras en los riñones por cistina, jamás, entonces está raro eso, la verdad. Casi siempre son de calcio o por infecciones. Aún siendo mujeres, es más común de calcio. En los hombres no se diga, ¿no? De calcio. Sigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!